La noche que lloré por fin La noche que en tus ojos vi dudar La noche que lloré por fin Como el mar entre bocas, así me sentí Como el viento entre bocas, así me sentí El tiempo no ha curado aún Las huellas que ha dejado nuestro error Y pa-pa-pa-pa, te permitió De la nación Pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa Te llevaré Pa-pa-pa Te llevaré Pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!